hola mi nombre es Marisela y bienvenidos a un nuevo vídeo bueno vlog al fin les hablo estoy preocupada no puedo no consigo internet para subirles el vídeo entonces no sé que yo voy a hacer ahora porque sin internet como yo le voy a subir ese vídeo el primer vlog el primer vlog más entonces estoy aquí buscando dando vueltas por la universidad el día de hoy me voy para mi casa bueno primero voy a una actividad en el liceo en cual estudiar el liceo científico y después de eso representando voy a estar representando mi universidad después de eso me voy para mi casa este fin de semana entonces estaré grabando allá y veré dónde consigo internet bueno para subirle los vídeos aunque tenga que matar mientras lucharme en la noche para poder subir así que nada nos vemos en un rato un rato un rato un rato Gracias por ver el video 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 Hasta aquí llega el video De hoy Le mando un beso Enorme María, mandale un beso Dime Manda un mua Manda un mua Un mua enorme de mi y de María Y que tengan un feliz diciembre hermoso Y un día muy lindo Bye 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 Manda un mua